El director del Centro de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico Ramón Martínez Máñez ha sido nombrado director científico del Ciber en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Este centro, consorcio dependiente del Instituto de Salud Carlos III, lo componen más de 45 grupos de investigación de excelencia, que trabajan principalmente en bioingeniería e imagen médica, biomateriales y terapias avanzadas. Estas son las primeras declaraciones de Martínez Máñez como director del centro. Recogidas durante la presentación de la Cátedra de Innovación Clínica, que se ha celebrado en la Universitat Politècnica de València. Yo creo que es un orgullo para mí y un orgullo para la Universitat Politècnica de València el ser director del Ciber-BBN, que es el Ciber en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Desde luego es un verdadero honor porque es una de las apuestas fuertes del Instituto de Investigación Carlos III en investigación. involucra muchos grupos de investigación en toda España, cerca de 45 grupos, más de 750 personas trabajando y desde luego todo un reto y un orgullo, claro. El centro está fundamentalmente relacionado con investigación, desarrollo y traslación de estas tres andes áreas de bioingeniería, biomateriales y nanomedicina. Esto es en lo que trabaja el centro. Es un centro en red y se dedica fundamentalmente a esto. Desde universidades, centros de investigación, CSIC, de distintas entidades. La meta yo creo intentar hacerlo bien, que sea una meta en sí y quizá ver si se puede fomentar más la traslación, que quizá no solo en esta área, sino en muchas áreas es uno de los puntos débiles o mejorables que tenemos.